muy bien listo pues muy buenas noches espero que todos se encuentren muy bien muy agradecidos de que estén hoy aquí presentes en esta reunión y para los que no me conocen mi nombre es Aurora Martínez Country Manager de México y para la gente que está conectada también de Estados Unidos en nombre de Pastora García nuestra Country Manager de Estados Unidos y de Rosalba Márquez que está aquí presente también nuestra gerente de capacitación y servicio cliente les damos la más cordial bienvenida a esta reunión y esperemos que la disfruten como ustedes saben esta reunión se trata de invitar a nuestras personas nuevas a este negocio o nosotros como líderes ya cada día más expertos por justamente participar en estas reuniones podamos de una mejor forma más ágil, más amena, más rápida con una presentación que ahora van a ver este mucho más atractiva mucho más versátil y mucho más concreta y podamos darles este plan de compensación a las personas la reunión está en cinco bloques vamos a hablar de la empresa vamos a hablar de el producto nuestros productos bandera vamos a hablar de el plan de compensación vamos a hablar de cómo arrancar un plan de trabajo sencillo una agenda y por último vamos a dejar unos minutos para preguntas y respuestas entonces vamos a dar comienzo sean bienvenidos todos ustedes y bueno para empezar les quiero contar qué empresa representamos Greenway Global una empresa verde ecológica una empresa que es global una empresa que siempre se preocupa por mantener los productos productos naturales productos que no sean invasivos es una empresa que siempre va a estar como a la vanguardia de todo este tema de la naturaleza del cuidado del medio ambiente de no plásticos etcétera etcétera entonces aquí les damos una breve descripción de lo que es Greenway Global Greenway Global perdón y para los que no saben hace poco Greenway Global y DLG que fue una empresa francesa y rusa se fusionaron y bueno ahora pertenecemos a Greenway Global y esta es la empresa a la que representamos ahora les quiero presentar a tres personas que hacen realidad todo este proyecto de Greenway Global tenemos aquí a nuestro presidente de Greenway Global el señor Leonid Morgurov a la vicepresidenta a la señora Sabrodina Ina y al vicepresidente de Greenway Global a Dani Laroque ellos tres juntos hacen toda la estrategia la logística la operatividad todo el trabajo que conlleva una empresa global que tiene participación en tantos países como es Greenway Global bueno estas tres personas que les muestro aquí en la pantalla son los locos soñadores porque ellos así mismo se llaman y los que los conocemos sabemos que es muy cierto estos locos soñadores que crean cosas espectaculares y saben por qué porque son gente que ha hecho redes en algún momento de su vida y que hoy son gente muy exitosa pero ya creando negocio para otras personas en este caso nosotros como socios de Greenway y bueno ellos son parte del corporativo y aquí los tenemos presentes una de las cosas que siempre debemos recordar y que siempre que nosotros presentemos el negocio es presumir las cosas que más nos representan somos una empresa de seis años en el mercado que estamos presentes aperturados en 45 países oficialmente constituidos y en más de 169 ciudades en cualquiera de estos países es una empresa que se preocupa por cuidar la salud de las personas haciendo máxima contribución a mejoramiento del estado global del planeta crea una amplia gama de productos respetuosos con el medio ambiente como se los dije hace rato esto es lo que hace que Greenway Global rápidamente crezca en el mercado global adelante el negocio del futuro ¿por qué? porque nosotros tenemos en nuestra marca 27 marcas comerciales 27 categorías diferentes con alrededor de 640 productos en todo el mundo obviamente hay países diferentes según al país que pertenecemos va a haber diferente número de productos pero en general estamos en 640 productos más o menos trabajados en 59 países donde entregamos hace rato les mencionaba son 45 que de hecho ya son un poquito más porque cada día se aumentan constituidos y algunos otros que dependen del país de México por ejemplo de Estados Unidos o de España y que hoy por hoy también reciben sus entregas en estos países entonces tenemos participación en 59 países más de 11.700 localidades alrededor del mundo y entonces pues aquí lo que siempre les decimos únete con nosotros y vive como sueñas vamos a ver qué más bueno aquí tenemos la misión de la compañía que se rige por tres cosas muy importantes la ecología del espacio la ecología del hombre la ecología de las relaciones esto en otro momento les voy a hablar un poquito más de ello pero es muy sencillo de explicar son filosofías por las que la empresa se preocupa en mantener siempre como esta misión para tener una empresa sustentable y que aporte siempre en este caso a todo el mundo donde participamos de forma global adelante por favor muy bien los principios de Greenway aquí los aquí los podemos ver son habilidad prosperidad sinergia y sin límites estos principios son los que hacen que la compañía por medio de estos valores de crear todas las metodologías y obviamente mostrarlo tanto a la parte corporativa como a la parte de los socios hacen que todo embone para llevar una empresa con principios que se respeten y que por supuesto den ese valor agregado a nuestra compañía y a nuestros socios ahora vamos a hablar de productos cuando nosotros decimos que Greenway es verde ecológico que cuida el tema del medio ambiente de las familias de no ser invasivos es porque cuenta con todos estos beneficios y se los voy a mencionar muy rápidamente la preservación de la naturaleza es un producto ecológico reciclable digamos que la intención es reducir el impacto en la naturaleza como les dije hace rato cuando comenzamos favorable para el medio ambiente empaques reciclables sin uso de toxinas o productos químicos y en la mayor forma posible la eliminación del plástico y ahora le voy a dar la palabra a mi querida Rosalba Márquez que nadie más experta que ella para hablarnos de las categorías maravillosas que tenemos en Greenway Global así es que mi Rosy adelante te escuchamos cuéntanos cuáles son esos maravillosos productos con los que podemos contar que algunos de ellos son productos bandera de cada una de estas categorías así es gracias Auro bueno como sabemos estas categorías como lo mencionó Auro hace un ratito tenemos 25 categorías en la empresa esto enfoca diferentes productos 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 de niños productos de mascotas perfumes y esas categorías aún no llegan a México a México y América como bien lo dijo Aurora ahorita cada país tiene específicamente sus categorías conforme van llegando todos los productos hoy por hoy en Estados Unidos y México y de aquí surtimos a varios países de lo que es Latinoamérica ya comenzamos con muchos de los que voy a hablar ahorita algo bien importante que debemos de mencionar que todos estos productos están diseñados y creados por manos expertos cada uno de los productos se manejan y se trabajan en lugares distintos algunos en Alemania algunos en Francia algunos en Japón dependiendo la expertise de cada uno de estos productos entonces eso es importante que lo podamos presumir para que de alguna manera sepamos que en el lugar donde se está haciendo es el mejor lugar porque son los expertos algo que también nos puede llegar a emocionar es que todos estos productos no están testeados en animales en Europa está 100% prohibido que estén testeados de esta manera entonces son productos que ya son manejados y probados pero no con animales ahora cuidamos la parte del agua tratamos que se consuma menos agua en la producción de estos productos y al mismo tiempo que nosotros utilicemos toda agua al momento de estar utilizando perdón voy a silenciar un micrófono que estaba por aquí ahí está otra de las cuestiones que son activos naturales esto nos va a ayudar a mantener nuestro cuerpo sano la salud de nuestra familia etcétera y están libres de parabenos siempre menciono que los parabenos no es que sean malos pero son conservadores que de alguna manera en alimentos y en productos cosméticos y productos que utilizamos normalmente tienen todos los productos este tipo de conservadores lo malo está cuando ya estos conservadores pasan en un porcentaje mayor a un 4% y es ahí cuando ya comienzan a hacernos daño a toda nuestra piel entonces podemos estar completamente seguros que están libres de parabenos que están libres de estos conservadores entonces que no nos van a hacer daño a nosotros ni a nuestra familia y otra de las cosas importantes que son productos que no tienen organismos modificados libres de organismos entonces esto significa que obviamente no hay un proceso o un cambio químico dentro de estos productos y que esto pues a la larga pues nos pueda generar algún daño entonces esas son las características principales de todas las familias de los productos que tenemos como ya saben tenemos muchas familias muchas categorías unas de las más fuertes estamos hablando de la línea Ani Ray Mónaco esta línea está creada en Francia específicamente son productos cosméticos de alta gama que podemos encontrar productos desde limpiadores cremas de día de noche para diferentes pieles para diferentes tipos de cutis para diferentes necesidades en fin es una gama totalmente completa y es deliciosa hermosa se las recomiendo con toda la confianza del mundo tenemos otra línea de cuatro sueros estos sueros van enfocados ya a alguna necesidad sabemos que los sueros tienen que aplicarse sobre la piel perfectamente limpia y tenemos uno que es rejuvenecedor otro que va hacia líneas de expresión otro que va sobre la piel opaca y otro que va sobre el acné entonces también son especiales para diferentes necesidades de la piel por otro lado tenemos la cuestión del maquillaje como sabemos el maquillaje en América Latina somos muy muy compradores bueno las mujeres muy compradoras de maquillaje es una de las categorías que más se vende en todo lo que es nuestra industria y podemos tener la garantía que estos maquillajes están creados en Alemania son los mejores productores de maquillaje los que tenemos directamente con nuestra marca FOET por otro lado tenemos desodorantes estos desodorantes con activos lo mismo 100% naturales en tres diversos aromas uno totalmente sin aroma uno para caballero y uno cítrico vienen en spray obviamente para no tener aerosoles y no lastimar a nuestro medio ambiente tenemos pastas dentales tres diferentes una que va siendo más suavecita una que va siendo como intermedia y como ya lo un poquito más avanzada que es la moradita ya cuando tenemos enfermedades bucales y que pueden lastimarnos alguna quinfibitis o algo parecido también tenemos jabones artesanales con diferentes aromas para un baño delicioso mango frutos rojos uva etcétera las podemos combinar perfectamente con nuestras fibras al momento del baño o también tenemos shampoos que vienen en barras estos shampoos pues obviamente estamos ahorrando el consumo de agua directamente en un frasco en una botella de shampoo hay varios diferentes para caspa para caída del cabello para cabello pinturado en fin hay varias especificaciones de estos productos y son bastante buenos también por otro lado tenemos los productos de limpieza que sabemos que es una de nuestras fortalezas la parte de la limpieza estos productos son biodegradables tenemos dos barras de limpieza una que viene con aroma natural y otra con aroma mentol que son blanqueadores trabajan especialmente en las prendas más delicadas y se pueden utilizar para cualquier cosa tenemos unas hojitas como de papel que se meten a la lavadora y que también nos van a funcionar bastante bien así como las pastas las pastas que han sido totalmente innovadoras y vendidas al máximo porque son pastas que son especiales para la limpieza más cochambre más pegada que podemos tener por otro lado tenemos las fibras ustedes saben que una de las fibras son la fortaleza de nuestra marca son productos que van a ayudar a ahorrar agua no se utilizan químicos y hay varias categorías tan solo de cuerpo o de cara tenemos 18 diferentes tipos de fibras de hogar tenemos 70 diferentes y para el auto tenemos 8 diferentes tipos de fibras entonces tenemos bastantes para poder tomar de acuerdo a las necesidades que tengamos de cada uno por otro lado tenemos las mopas que son la limpieza en casa para pisos paredes techos etcétera que se pueden manejar muy fácil y para diferentes necesidades a lo mejor las que son más peluditas nos sirven como para el encerado para el pulido otras sirven como para el barrido etcétera hay diferentes categorías y si del lado nutricional nos queremos enfocar un poco más tenemos la línea de bebidas saludables estas vienen como en tés vienen en cafés y esto es para mejorar la salud de toda la familia principalmente se está moviendo mucho en adultos y quiero mencionarlo personas enfermas y hay productos que son buenísimos para desintoxicar para el riñón para antioxidantes entonces hay muchos que van a ayudar a fortalecer la salud directamente de nuestras familias y se están vendiendo también súper bien acuérdense que en cada país les van a ir llegando poco a poco todos los productos para que no se me estresen y no de repente digan es que yo los quiero y todavía no poco a poco así nos tocó acá en México esperar un poquito más pero estoy segura que muy pronto ya tendrán directamente en sus países todos todos los productos ¿sale? listo mi auro continúa muchas gracias Rosy gracias como siempre tu explicación muy buena y bueno recuerden voy a hacer un pequeño comercial ahí viene ya nuestro fin de semana y vamos a lanzar también el product day el producto del día estén muy pendientes porque vienen nuevamente con 20-25% de descuento algunos de los productos que van a salir en promoción para que estén muy pendientes ya que cada vez nos acercamos más a los días de cierre de nuestro mes de nuestro periodo entonces hay que activarnos los que no estemos activos y hay que repetir los que queramos aprovechar estas grandes ofertas ¿ok? entonces bueno ahora vamos a pasar a nuestro siguiente bloque que es hablar del plan de compensación y para esto nosotros queremos contarles algunos detalles de lo que es nuestro negocio para empezar se maneja por periodos el periodo cada periodo inicia el día 7 de cada mes y concluye el día 6 del mes siguiente si se fijan no empieza del 1 al 30 esto trae varias finalidades que nos han caído súper bien en todos los países porque no concluyen con las quincenas quedan las quincenas un poco intermedias y eso hace que sea un poco más dinámico el negocio entonces bueno aquí les explico adelante esta lamina es muy fácil los días 7 y termina el día 6 el día 6 recuerden el horario de cada país para Estados Unidos en algunas partes de Estados Unidos a la 1 de la tarde en algunas partes a las 3 a las 2 aquí en México es a las 3 y cuando hay cambio de horario que ahora ya nos traen locas con el cambio de horario no sé si va a aplicar o no por las fronteras también es una hora menos entonces hay que estar muy pendiente con los cambios con los horarios de cada país el registro es gratis esta es una de las cosas que también tenemos que siempre presumir muchísimo el registro es gratis tanto para clientes como para socios que son dos de los cuatro o cinco perfiles diferentes que nosotros tenemos esta parte del registro siempre va a ser totalmente gratis ¿sí? tanto para darnos de alta como clientes como también como socios ahora vamos a hablar de lo que son nuestros bonos y que podemos contarles de lo que son los bonos para empezar tenemos el primero que es el más atractivo y con el que podemos de alguna manera motivar a la persona que se active rápido es justamente como su nombre dice la activación rápida ¿sí? de todos los socios nuevos esto es hacer un volumen personal cuando tú activas tu acuerdo de socio o sea cuando te registras a partir de 25 puntos en los primeros tres días posteriores al registro del acuerdo o sea al día que te registraste ¿ok? tú recibes la bonificación en la cuenta de regalos al final de cada periodo entonces esa cuenta de regalos después como su nombre lo hice lo puedes cambiar por regalos atractivos que te van a llegar totalmente gratis entonces la activación de 25 puntos te da 5 unidades de crédito que no es otra cosa que 5 dólares o 100 pesos mexicanos y cada uno en su moneda cambies los dólares la activación de 50 puntos también te da 10 dólares o 10 unidades de crédito ¿sí? esto es para todos los países todos los países aplica solo hay que convertirlo a su moneda pero son 5 unidades o 10 unidades tenemos ahora el bono de lealtad este bono es un bono muy interesante que está direccionado para la venta minorista no quiere decir que no no pueda participar también el socio que se está dando de alta el cliente está para todos pero ustedes ¿cómo van a notar la diferencia por el monto de puntos vendidos? y ahorita lo voy a explicar entonces yo me tengo que activar mínimamente con 25 puntos y si yo estoy activo del primero al tercer periodo o sea tres meses consecutivos me van a reembolsar en esa cuenta de regalo el 5% para después yo canjearlo lo puedo ir acumulando o irlo canjeando como ustedes lo decidan después del cuarto al sexto periodo te van a dar ya no el 5% sino el 10% porque ya tu lealtad va avanzando luego del séptimo al noveno periodo te van a dar el 15% de reembolso a tu cuenta a tu monedero de regalo y a partir del décimo periodo a más el 20% de reembolso entonces está buenísimo esto es desde 25 puntos y hasta 199 puntos es para la gente que dice bueno yo solamente voy a entrar quiero probar todavía no estoy muy segura si voy a vender los productos pero creo que los voy a consumir para mí o para mi entorno familiar o mis amigos más cercanos pero por lo pronto voy a estar entre 25 y 199 puntos pero hay algo más vamos a ver la siguiente lámina ahora tenemos el bono de regalo este bono de regalo muy similar al anterior solo que la diferencia es que está cuando tú estás arriba de 200 puntos y a diferencia del bono de regalo tú dices no digo del bono de lealtad dices listo auro no quiero el bono de lealtad porque yo vengo a lo que vengo yo voy a tener mi cartera de clientes y voy a estar siempre vendiendo o compartiendo comercializando 200 puntos o más entonces aquí la activación para este bono es justamente los mínimos 200 puntos y aquí no hay necesidad de esperar un mes dos meses tres meses diez meses desde que tú tengas 200 puntos desde esa primera vez tú ganas el máximo de reembolso que es el 20% siempre y cuando estés hasta 499 puntos pero qué pasa si yo que soy una súper guerrera o guerrero y tengo 500 puntos en el mes o más bueno entonces ya no me dan el 20 me dan el doble me dan el 40% de reembolso de esos puntos entonces esto está buenísimo porque estos puntos yo los puedo hacer en un pedido en dos en tres en diez o en treinta pedidos como ustedes lo decidan son todos acumulables ¿vale? adelante ahora que sigue vamos a ver el bono personal este bono es por consumo y venta ¿qué nos dice esto? tenemos que tener como activación mínima 50 puntos aquí como dicen por ahí ya empieza un poquito la exigencia ¿en qué sentido? en que yo para participar en este bono personal tengo que activarme con 50 puntos ¿sí? si yo tengo esos 50 puntos ya estoy participando entonces todos los puntos que tenga por encima de esos 50 puntos me van a dar un 40% del volumen pero esto el reembolso es en cash ¿qué quiere decir? si nos vamos al bono al bono de regalo pasado y vamos a suponer que yo hice 500 puntos me voy a llevar el 40% en bono de regalo de esos 500 puntos y el 40% en bono personal de 450 puntos porque los primeros 50 con eso me activo y los que estén por encima o sea 450 son los que me van a dar ese cash entonces voy a ganar por la misma venta dos veces tanto mi bono personal como mi bono de regalo ¿vale? adelante recuerden que si les van surgiendo dudas al final tenemos un espacio para preguntas y respuestas vayan anotando sus duditas y con mucho gusto se las vamos a resolver luego tenemos este es uno de los mejores bonos porque es un bono que de verdad es cada mes cada periodo lo puedes adquirir es un plan muy sencillo que tú le puedes voy a hablar un poco de él cuando entremos al siguiente bloque es un plan muy sencillo que tú le puedes armar a una persona que venga con una necesidad de ganar desde la primera vez puedes ponerle una estrategia con este bono del mentor y te aseguro que va a quedar feliz solo que tiene que hacer lo siguiente este premio es por activar socios por supuesto estos socios son nuevos o sea los registros del mes recurrentes o sea que son de otro mes del mes pasado que me tienen pedido o reingresos que hace 3-4 meses que no me te han pedido pero se me vuelven a activar entonces cada vez que una persona se active yo puedo ganar este bono del mentor cada periodo siempre y cuando cumplan con las bases cuáles son las bases tiene que tener 50 puntos mínimo esa persona y también yo yo tengo que tener 50 puntos mínimo para poder participar en este bono y para que te dé el máximo de bono de este bono de mentor él tendría que tener 50 puntos o más y recibirías el 40% de estos puntos pero ¿qué pasa? de repente dices uy ¿qué tal si un socio me hace 40 puntos o 25 puntos? ah no pasa nada es maravilloso porque este bono de mentor te da la parte proporcional entonces si lo vemos de otra forma es de esos 50 puntos el 40% son 20 dólares o 20 unidades de crédito pero ¿qué pasa si yo solamente tengo 25 puntos? ah bueno pues entonces esos 25 puntos me van a dar 10 dólares 10 unidades de crédito porque hice la mitad de los puntos solicitados entonces siempre va a ser la parte proporcional si tú haces vamos a poner este no sé 20 puntos es 4 por 2 8 te van a dar 8 dólares muy buenos 8 dólares entonces así si haces 10 puntos te van a dar 4 dólares siempre te van a dar la parte proporcional en este bono de mentor y cada mes que la gente repita esto se va a ir repitiendo este bono de mentor mes con mes de 1 10 20 o 100 personas por eso es que aquí es tan importante hacer crecer nuestra primera línea ¿por qué? porque es una de las grandes ventajas de este negocio de Greenway que la primera línea entre más fortalecida la tengamos más vamos a desarrollar socios y líderes y también más vamos a ganar bonos del mentor adelante y recuerden esto es cash dinero en efectivo que va directo a tu tarjeta de débito luego tenemos las piscinas ¿qué significan las piscinas? no es otra cosa que estas piscinas ayudan dan como una utilidad por llamarlo de alguna forma son acumulativas la calificación se debe hacer en 3 periodos consecutivos y después de los 3 periodos consecutivos ya tu pago te lo hacen mensual este reembolso también es en cash muy importante mencionarlo ¿cómo participo yo en estas piscinas? registrando en la del vendedor 25 clientes en la del socio en el registro de socios o de mentor 25 perdón socios con 50 puntos ¿sí? entonces repito nuevamente el registro de clientes es con 25 puntos cada cliente el registro de socios es con 50 puntos cada socio pero ¿cuántos tengo que hacer? bueno aquí la lámina nos dice 10 o 20 en el caso de los vendedores ¿qué quiere decir esto? que yo tengo que tener 10 o 20 clientes registrados y puedo ganarme las dos las dos partes de la piscina el nivel 1 y el nivel 2 un 2% máximo y del otro lado en el registro de socios yo puedo tener 10 socios registrados o 20 socios registrados con 50 puntos y yo tengo hasta máximo un 1% y sumo las dos las dos las dos piscinas los dos niveles de la piscina del mentor entonces esto es maravilloso porque una vez que yo entro a estas piscinas ya no salgo puedo yo un mes no ganar no entrar en ese periodo porque no cumplí las bases no registré mis 25 clientes y los clientes pueden ser siempre los mismos o se te fueron todos y cambiaste otros tantos pero cuando tú ya tienes el derecho de estas piscinas tú puedes renovarla como tú quieras con nuevos socios reingresos o gente activa del mes pasado lo que tú quieras tú puedes hacer las combinaciones que quieras entrar y salir de estas piscinas cuando se cumplan las bases adelante ahora vamos a ir al bono de grupo cuando nosotros ya tenemos esta parte donde dicen oye me gusta porque ya empecé a invitar a mis primeras líneas pero resulta que ellos a su vez quieren hacer lo mismo quieren ya invitar a sus primeras líneas y así se va a ir haciendo la estructura entonces estas personas me pueden ir ayudando a desarrollar mi negocio yo misma puedo empezar a crecer y convertirme en un S1 si llego a 750 puntos de ventas y entonces así yo tengo el 6% de estos 750 puntos pero si hago 1500 puntos me convierto en un S2 y es el 12% si hago 2500 me convierto en un S3 y tengo el 18% y si ya hago 4000 puntos de venta me convierto en líder y tengo derecho al 24% ¿cómo puedo yo llegar a estos rangos S1 S2 S3 y líder yo sola o con gente que como dije hace rato ya estén en mis primeras líneas y empiecen a su vez a invitar a otras personas porque ellos mismos voy a poner un ejemplo yo Aurora invito a Rosalba Rosalba se convierte en un S1 y como yo también llevo mis 1500 puntos ay pues entre Rosalba y yo ya a mí me hace subir a S3 porque me suman los puntos de ella más los míos pero resulta que también se monta en esta aventura Jesús y Jesús hace un S2 junta sus 1500 puntos y con eso yo ya estoy más de 4000 puntos y me convierto en líder pero con la ayuda de Jesús y Rosalba cuando pasa esto pues entonces este bono del 24% digámoslo así yo tengo derecho a este 24% pero Rosalba tiene un 6% entonces el diferencial para el 24% es un 18% yo me llevo ese diferencial porque le doy a ella o la compañía le da a ella el 6% porque hizo su esfuerzo del S1 pero yo soy líder entonces a mí yo me llevo el 18% que es el diferencial y así con Jesús también él se lleva el 12% pero yo me llevo el otro 12% porque yo tengo derecho al 24% entonces todos ganamos también voy a poner un ejemplo que siempre me han preguntado Auro ¿y qué pasa si yo tengo 3, 4, 5 vendedoras maravillosas? nadie es S1 nadie es S2 nadie es S3 solamente son vendedoras que tengo en mi grupo y con ellas yo hago 5,000 puntos ah bueno tú te llevas directamente el 24% de los 5,000 puntos aquí se puede hacer hasta con un solo pedido el 24% si juntas los 4,000 puntos obviamente siempre que les digo yo aquí la reflexión es puntos hechos por una dos o tres personas no es muy sostenible en el tiempo pueden ser de impulso de ese momento y tal pero lo mejor es tener como diversificado ayudar a que otros se vayan desarrollando porque eso es lo que es sostenible en el tiempo y que se va haciendo una estructura y por default se va creciendo tu equipo ok bueno vamos adelante bueno aquí como vimos hace rato el bono del líder tú te puedes convertir en líder 1 líder 2 líder 3 o máster aquí en el primer recuadrito ustedes pueden ver que un líder con un líder 1 tiene que tener 2,000 puntos adicionales o sea yo nombro a Rosy que ya se me hizo líder pero yo entre mis grupos sueltos que tengo de ese 1 ese 2 o ese 3 o yo misma solita con mis vendedores clientes y gente directa e indirecta que no está calificado a líder junto a esos 2,000 puntos ya tengo mis bases para ser líder 1 para líder 2 me piden 1,500 puntos para líder 3,000 puntos y a partir de líder 3 y obviamente máster pues ya es mil puntos aquí aunque dice líder 4 una disculpa ahí es máster que ya es cuando tú tienes 4 líderes sí esa es la descripción pero tu nombramiento ya es máster qué cosa interesante les quiero mencionar aquí como líder 1 yo ya entro a ganar de ese líder 1 y de la rama de dos ramas si es el líder 1 también tiene otro líder abajo de él yo gano el 8 y el 6% si me convierto en líder 2 tengo derecho a entrar a la tercera rama con otro 5% adicional el líder 3 a la cuarta rama con otro 5% y cuando ya me convierto en máster un 3% adicional en la rama 5 qué significa ramas o generaciones o familias que aquí si hay en una rama o en una familia o generación 20 30 niveles 40 50 niveles todos cuentan como una sola familia entonces no importa en el nivel que se encuentre no está topado y por eso es que la profundidad se pone muy interesante ok entonces para las personas que escuchen estos términos y que sean muy nuevecitas en negocio recuerden que estamos Rosy su líder que los invitó a esta reunión y una servidora para explicarles un poquito más al detalle todos estos conceptos como dijimos después te puedes convertir en máster 1 máster 2 máster 3 gran máster y si se fijan ya entramos hasta la rama 9 con hasta un 1% ya esa profundidad es pero súper extensa bastante buena y el reembolso siempre va a ser en cash entonces tienes que estar muy pendiente porque toda esta ganancia es en dinero en efectivo reembolsable a tu tarjeta de débito y bueno como les dije hace rato cuando tú llegas a máster tienes los beneficios que ya mencioné pero adicional a eso si tú durante tres meses consecutivos te mantienes como máster ya activas tu bono del auto ¿sí? entonces puedes tener un Mercedes C180 especial o si te conviertes después en otra calificación M2 en 200 negocios luego el Grandmaster un GL300 y así hasta llegar a la camioneta cuando te conviertes en Grandmaster 3 estos autos mucha gente dice Auro ¿y cómo? si ya tengo el anterior ¿cómo va a ganar el otro? son acumulativos si tú vas llegando a los niveles a ti te van entregando los autos hay gente en la empresa que tiene ya en seis años cuatro autos entonces imagínense van a una velocidad rapidísima no solamente ganando un dineral millones de pesos de dólares sino también adquiriendo sus autos totalmente no voy a decir gratis porque es un trabajo que hay de por medio pero ellos no desembolsan nada para pagar ese auto ese auto lo paga la compañía a los tres años te van liberando el primero el segundo el tercero hasta que ya todos son tuyos y vuelves a comenzar entonces esta prestación del auto es maravillosa tan es así que hoy en la empresa hay en los seis años más de 400 autos entregados para que ustedes se den una idea ¿por qué? porque son realidades ahora cuando yo hablo de ser máster si lo vemos en puntos para quien es muy numérico ¿qué significa? cuatro líderes como nos dice esta imagen de los circulitos cuatro líderes abajo de mí con cuatro mil puntos cada uno son dieciséis mil puntos y yo y mis clientes tengo que tener mil puntos que es la exigencia de líder tres y máster ¿se acuerdan? entonces yo con mis mil puntos de todos mis grupos directos indirectos S1 S2 S3 todos los que no estén calificados al líder más mis cuatro líderes calificados con cuatro mil puntos o más y yo automáticamente durante tres meses consecutivos hago esto y tengo el derecho al auto bueno entonces hasta aquí nos vamos a quedar con el tema del plan de compensación no sin antes Rosy si me vas pasando las láminas rapidito porque quiero que vean cómo quedó esta presentación para quien es la primera vez que la ve aquí viene y hablamos del bono de viaje ya no voy a entrar al detalle solo aquí se los quiero mencionar la piscina de los Grand Master como participas en ella y las exigencias que tiene y tenemos el bono de inicio rápido que este es un bono maravilloso para quien ya trae equipos formados de otras de otras empresas o que vienen ya con gente muy pesada que va a hacer un trabajo espectacular y que van a ir corriendo a hacer calificaciones en estos periodos máximo 18 meses te puedes ganar un millón de dólares y ustedes se preguntarán ¿y ahora quién se lo gane? muchos muchos en Asia en Europa en América todavía no estamos al tiempo de llegar a estos números porque como saben tanto en Estados Unidos como en México estamos recién cumpliendo oficialmente el año de haber entrado al mercado y obviamente pues de haber arrancado como dijimos como dijimos hace rato al principio con un portafolio más reducido eso y gracias a Dios hoy cada vez estamos más fortalecidos ¿vale? vamos a ver y esta lámina que te sirve mucho como una guía de cómo vas subiendo en los escalones desde ser el socio novato o el recién registrado hasta llegar al Grand Master 10 que es el máximo nivel que nosotros tenemos ¿ok? bueno entonces ahora sí ya vamos muy bien con el tiempo estos siguientes 10 minutitos vamos a hablar de un tema muy muy especial que es ¿qué es lo que sigue Auro? después de esto después de presentarle yo a una persona mi plan de compensación hablarle de mi empresa hablarle de los productos bandera ¿qué tengo que hacer con esa persona? porque vamos a poner yo le hablé a Rosalba y a Jesús de este negocio y los mismos oye está padrísimo me encantó y lo que me han mostrado y lo que me montaste hoy está genial y tal bueno Jesús pues que padre bienvenido al equipo entonces pues ahí me dices cuando vas a meter tu pedido y tal no sé qué ¿saben cuándo Jesús o Rosy van a meter ese pedido? nunca hay que guiarlos y mucha gente dice es que no me gusta presionar no es presión es seguimiento es un poco de control si queremos verlo desde un punto de vista ¿no? un poquito de control que esté en mis manos que yo pueda ayudarle que no se sienta ausente ¿por qué? porque esto es lo que va a hacer que las cosas sucedan hay veces que tenemos a alguien súper amarrado súper emocionado le encantó como le explicaste le encantó lo que va a ganar le encantó los productos pero lo soltaste y ya para cuando vuelves a quererlo agarrar ya no está dispuesto ya se emocionó con otra cosa o ya se le bajó la emoción entonces pues como acuérdense que es como de emociones de momento y hay que aprovecharlo siempre entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer para cuando esto sucede? lo primero es sentarnos con esa persona dependiendo y acuérdense en algunos otros talleres y que muy próximamente vamos a hacer uno justamente de cómo escuchar a nuestros clientes y a nuestros socios hay que escuchar al cliente o al socio ¿qué señales me mandó durante la presentación? más si se la hice personalizada ¿qué preguntas me hizo? ¿dónde se ponía más atención? ¿dónde le brillaban los ojitos más? todo eso lo tengo que ver y escuchar porque de ahí es que yo voy a ver si es una persona que solo te va a comprar bueno pues le hace su ficha técnica oye dame tus datos ¿qué productos te gustaron? mira vi que te gustó este anotas ¿cuáles te gustaría que te traiga primero? porque sé que son bastante los que te gustaron pero tú dime cuáles sin miedo pregunten eso es lo principal pero ¿qué pasa si es un cliente es un socio es una persona un candidato que le des tu tirada de socio que dices tú híjole este esta persona tiene conocidos durante la presentación me fue mostrando de como ay mira esto en mi otra empresa no lo tenía ay esto puede ser atractivo para mi gente eso entonces la señal ahí es muy clara esa señal me está diciendo que él va a invitar gente entonces ¿qué hago con él? me siento y hago un plan más más estructurado sencillo ¿cuánta gente vas a invitar? hace rato les decía lo primero que tenemos que mostrar aquí es el bono del mentor ¿cuánta gente quieres invitar y cuánto vas a ganar? mira yo quiero ganar cuatro mil pesos tres mil pesos cinco mil bueno si solo te dedicaras a invitar en este momento diez personas ya tendrías cuatro mil pero si traes a veinte personas tendrías ocho mil y así le puedes hacer ejercicios puedes hacerle una proyección con un poco de venta con un poco de de bono de mentor si él de una te dice es que esas personas también a su vez ya van a traer personas ah bueno pues le haces un ejercicio donde le dices que también puede ir calificando esas personas a ese uno y cosas así dependiendo de lo que tú veas en el perfil de la persona que te está escuchando pues te sientas con él y le haces un plan y no sientan miedo lo peor que puede pasar es que le pierdas diez minutos a esa persona más pero es mejor a que le dejes una tarea vas a decirle listo a ver dame diez nombres ay sí luego te los paso no no vamos a ponerlos ahorita aquí mira a quién le ofrecerías o con quién irías ay fulanita y te va dando nombres y ya van teniendo rostro esa lista y entonces es como realmente tú le puedes hacer un plan ayúdalo a que lo agende a que lo ponga en una agenda a que lo visualice llámale de vez en cuando durante los primeros días para que él sepa que estás ahí presente que cualquier cosa le vas a poder ayudar pero lo más importante es actívalo porque si él mismo no se ha activado en el negocio pues cómo va a poder activar a otras personas si no conoce el proceso ya sea que lo apoye Rosalo a una servidora o tú como socio como la persona que lo invitas pero llévalo de la mano para que él así se sienta confiado él o ella de hacer su proceso también cuando invite a otra persona entonces esos son como algunos de los tips que nosotros tenemos que hacer para cuando arrancamos un plan sencillo pero que si se lo dejemos por escrito agárrate una hoja blanca yo he hecho planes con algunos de ustedes y saben que les dejo una cosa así que hasta me dicen fírmamelo aquí porque cuando llegue te lo voy a mandar para recordarte que si lo cumplí y les hago unos garatos no tiene que ser lo más bonito ni lo más estructurado tú estás aquí cuántos vas a invitar cómo se llama este pero ese va a invitar a otro ah bueno cómo se llama ese otro y al final les hago un ejercicio de lo que pueden ganar y eso le digo ponlo en tu refrigerador ponlo en tu carro donde lo vayas a ver todos los días y no pierdas de vista que tienes un compromiso no conmigo contigo porque si Greenway va a ser la empresa en la que tú te puedes desarrollar y ganar mucho dinero tienes que comprometerte y bueno es una forma más fácil de que la gente realmente dé más pasos ¿no? a que se quede ahí detenido solo con la emoción de que le gustó pero nunca se registró nunca avanzó nunca invitó a nadie entonces así podemos garantizarlo un poco más y bueno antes de entrar a la parte de preguntas y respuestas les quiero hacer una observación durante la semana hubo dos o tres personas que me preguntaron de esta presentación que aparte les encantó Auro está preciosa y ahorita Rosy le hizo dos o tres cambiecitos muy buenos también contra la de la semana pasada entonces quedó súper fantástica y me dicen es que a mí me da miedo porque todavía sigue siendo mucha información para mí y ojo acuérdense lo que les dije y tanto Rosy se los ha comentado como una servidora y pastora también por supuesto estas presentaciones nosotros las preparamos para ustedes pero la pueden tropicalizar pueden pueden este quitarle ponerle hacerle su detalle lindo o la otra mándala así completa porque habrá quien por curiosidad la hermosie por todos lados y la vea pero cuando tú la vayas a presentar vamos a suponer voy a poner un ejemplo de lo que yo dije mencionas tres cosas de lo que dijo Rosy mencionas tres categorías las que tú más te facilite las que tú más vendas las que tú les tengas más confianza no tienes que decir todo lo de la presentación nosotros como corporativo para ustedes tenemos la obligación de hacerlo pero sin embargo ustedes para sus socios pueden hacerlo más pequeño y después decirle te invito a la reunión que da Rosalba los jueves o Aurora los miércoles o los viernes porque ahí entramos más al detalle de esta presentación yo ahora solo te voy a presumir lo que a mí más me encanta entonces no se sientan complicados porque estas dos tres personitas que hablaban conmigo esta semana me decían es que todavía intenté y como que me pongo nervioso nerviosa y dije sí y tiene que ser tiene que ser ¿por qué? porque pues más si vamos empezando es nuevo para nosotros pero entonces solo fortalécete de las partes de la presentación que a ti te hagan sentir más confianza al decirlas al dictarlas ¿ok? bueno entonces vamos a entrar ahora a la parte de preguntas y respuestas si alguien tiene alguna preguntita que hacer alguna sugerencia algún comentario vamos a darle oportunidad a Rosy que nos ayude con los micrófonos o si alguien puso en el chat con mucho gusto también contestamos adelante aún no hay preguntas en el chat pero pueden abrir sus micrófonos y con toda confianza para que Angélica nos pone el té es una maravilla no 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 o sea yo les digo Rosy por ahí mencionó hace ratito hay unos tés que son desintoxicantes yo soy prueba fiel ya le he llegado a presumir a Rosy así mi ropa porque estoy en un proceso de comer sano de nadar una hora diaria bueno ya saben para cuidarnos y todo pero no saben cómo me ha caído ese té de maravilla el detox suave una cosa espectacular te limpia el estómago sin cólicos sin dolores este es maravilloso entonces muchos yo tomo como nueve test nada más para que se den una idea todos los he probado todos me encantan pero ese me fascinó porque pues lo complementé con lo que estoy haciendo ahora y me he sentido súper súper renovada me bajó el estómago bastante me ayudó a limpiarme mucho más fácil entonces de verdad que los tés mis respetos quien no los ha pedido pídalos porque están espectaculares vale tenemos alguna preguntita tenemos por ahí a Román con la manita levantada adelante Román hable tu micrófono y con mucho gusto te escuchamos hola buenas noches a todos hola buenas noches yo soy nuevo soy novato verdad este tengo mis mentores que veníamos de la compañía celeste Jesús Valle saludos y este pues a los primeros días yo traigo ahorita la emoción todavía seguí en la otra pero pues es muy a la larga eso entonces estamos viendo los resultados muy rápido aquí en Greenway este llegué y les platiqué a mi hermano no y a mi papá mi papá pues si me apoyó pero luego mi hermano no tuvimos ahí de que eso no sé es un mediocre y cómo vas a seguir con eso y nunca vas a hacerte millonario esos trapos valen 10 pesos en el Costco en el Walmart verdad y así bien tensa la cosa bien pues el primer obstáculo también en otras empresas porque mi mamá era la que sí andaba en muchas y conociendo y vendiendo de todo entonces así soberbio porque él es una persona que gana un millón de pesos en una compraventa o cotiza mucho por mes entonces así como casi burlándose no te apuesto que no vendes nada si te vas por la calle en este tramo y no vas a vender nada si vendes dos o tres cosas te voy a dar mil pesos a la tarde ese mismo día me habló mi tía quería de las pastas de la abejita le dije se me acabaron ya no tengo esas pastas aquí está la de tenía dos que me pasaron mis mentores Félix Betancourt y María Cristina entonces me dice una tía tenga esa tía vale 160 ah si también tengo este trapo y tengo la de los lentes a ver préstame tus lentes se los limpie ah que bonita que no se quedan son 230 de volada tres productos en menos de 15 minutos porque ya ocupaba la pasta entonces le dije regáleme tantita para yo probarla ahí me la veo los dientes con la azul la de quinasia fabulosa nada que ver con colgate con propol y todas esas no entonces pasan dos días yo soy maestro de secundaria y este están los maestros con sus laptops trabajando porque ahorita estamos con cierre de calificaciones y un trabajal ensayando la graduación de los muchachos y todo eso y a ver profe prueba esta fibra 110 pesos ándele échelos y el día siguiente la otra maestra no ese mismo día a ver maestra le hago una demostración le eche agua la fibra y así le quito toda la mugre de la parte de afuera la pantalla las teclas así cuántos días 110 échelos échelos porque no eran míos los productos se los tenía que pagar como era un préstamo no para que los empezara a probar yo me quedé con algunos me quedé con el set de auto ahorita en el grupo de semilleros le subí el testimonio impresionante todo esto de Greenway el día de hoy le digo a una maestra mire esta es la A4 es un trapito déjame tener una demostración tiré un bote de agua ahí que dejó un maestro en un escritorio así bien no sé como si estuviera en una película yo verdad haciendo la demostración mira como absorbe el agua absorbe el A4 toda y con esa misma agua era un bote de agua purificada empecé a limpiar el escritorio todo el polvito yo estoy allá en un municipio en la periferia en el Carmen Nuevo León entonces ahí empecé con los maestros y pues con la gente que se nos va atravesando mira estos estas fibras como nos dijo Juan Balas pero la gente lo ve como un trapo no ve más allá de sus narices hasta que las usan incluso en una michoacana así unos personajes muy agarrados le dije mire cuando tenga más dinero se la voy a regalar no 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 son esas personas de Michoacán o del DF no sé que son muy agarradas y no gastan las que en un trapo de 10 pesos para ahí le dije mira te va a limpiar todas estas las hieleras y todo según él dijo el otro el otro semana te busco y te la compro y así pero ya los dejas con las ganas de que oye es un producto que por algo vale 200 pesos o 250 pesos no te va a durar 5 años este como dijo Juan Balas pero ahí te dicen que una garantía de 2 años entonces yo si estoy emocionado es bien es difícil hacer la red y todo eso ya nos hemos dado cuenta pero simplemente también se puede hacer de manera personal o sea no necesito hacer la red mejor hago 500 puntos sin hacer red y vas a ganar de todas las maneras vas a ganar y después se va a ir recomendando solo vas a ganar exacto te vas a subir con Jesús Valle en el Mercedes Benz y vas a ganar o sea te vas a pasear ahí en Mérida y todo y eso es todo muchas gracias pues estoy tratando de entrar a las capacitaciones todavía no les he dado la plataforma por eso les pedí el video lo voy a volver a ver porque si este pues es complicado ahora en papá desaprender para aprender otra nueva otro plan de negocios pero tienes otros productos tienes ahí a gente muy importante que va a estar muy pendiente de ti Cristina Jesús y no me acuerdo quién me está faltando alguien de mencionar por ahí Jesús pero ellos te van a ayudar a crecer bastante entonces y obviamente nos tienes a Rosy una servidora pastora de Estados Unidos en lo que te podamos ayudar no lo dudes aquí estamos y acuérdate ve a cobrarle a tu hermano los mil pesos ah sí mi papá ahí está testigo que dijo claro claro él te puso el reto lo cumpliste y otra cosa a mí me gusta mucho de manera autodidacta aprenderme los productos no nada más las fibras porque hay nada más tres fibras no hay una gran gama de productos y espero que ya manden el complejo B porque una persona me dijo es que quiero ese complejo que trae triptófanos entonces todavía no está disponible pero necesitamos todos esos productos porque muy pronto también las descripciones te las ponen muy románticas no de que estás estás en la orilla de la playa oliendo el aire de Italia no necesitas los beneficios qué beneficios trae ese té claro claro de todo el frescor de las hojas de menta te harán imaginar que estás en la península ibérica o sea ese tipo de descripciones está muy bonita y todo muy literaria pero hace yo creo que hace falta más los beneficios se me hace que han de estar en los videos no sé pero si toda la gama de test se ve muy interesante te invito te invito Román a que te primero que te registres que le des un me gusta y una campanita ¿eh? ya está registrado ah perfecto no 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 me refiero a la página de YouTube a la de Rosa Alba Márquez de registro ya sé me refiero a la página de YouTube de entrenamiento de Rosalba ah sí ya me suscribí los estoy empezando a leer videos de productos del plan explicado por Rosalba por mí por otros líderes o sea porque siempre verlo con diferentes escenarios es muy bueno ¿no? donde no entiendes una cosa entiendes la otra los productos Rosalba es una experta para explicar sus la forma de uso las sinergias como los puedes combinar muchísimas cosas súper interesantes ahí puedes sin ningún problema Román este acceder a toda esa información ¿vale? sí ya me lo pasó Mari Cris de hecho aquí nos está diciendo Mari Cris que ya lo tienes mucha información muchísima pero ahí cuando vayas manejado te pones a hacer alguna actividad puedes ponerte a escucharlo y de verdad de poco a poco se va a añadir y lo más importante también en estas reuniones pues que hablamos en vivo y como ahorita que podemos compartir y podemos este dialogar todos estos beneficios ¿no? sí está muy bien todo Aurora muchas gracias gracias a ti Román por estar aquí presente por aquí tenemos otra preguntita dice ¿pueden pasar por aquí por favor? ¿qué pueden pasar por aquí? ¿qué nos preguntó antes? a ver espérenme tantito Rosy es el canal lo puedes poner Rosy o la liga o el nombre este para que ¿alguna otra preguntita aporte comentario ya estamos a punto nos quedan tres minutitos alguien que quiera decirnos preguntarnos bueno yo yo quería agradecer realmente bueno encantadísima de escucharte Aurora yo de Rosy soy admiradora porque realmente me encanta como ella explica los productos las fibras porque acá en Argentina recién tenemos las fibras y bueno yo también me estoy animando a tener mi canal de YouTube para poder porque los zoom que vamos dando yo voy a dando las capacitaciones todo de producto yo a mí me fascina yo soy como Rosy así me fascina toda la parte de los productos de los números presentación de negocio yo lo hago con mi esposo cuando hacemos presentación yo hago la primer parte que nombramos dos o tres fibras y en la segunda parte habla todo y explica perfectamente así que bueno brillante brillante las dos un placer y aprendo aprendo tenemos que aprender gracias gracias Silvia y estamos a tus órdenes cuando quieran apoyo siempre se los digo pero hoy voy a hacer nuevamente mi comercial tanto Rosy como yo adicional a las reuniones que tenemos ya programadas que son más de 10 reuniones en la semana también tenemos muchas privadas que nos pide ya el socio o para un equipo nuevo o para solamente su gente o dos líderes muy fuertes estamos para servirles lo único que va a pasar es que nos tienen que solicitar para que dentro de la agenda que tenemos entre las fijas y las que ya vamos agendando con los socios podamos darles dos espacios o tres espacios y ustedes ya seleccionen qué día les queda mejor pero siempre les podemos ayudar en esas reuniones para aportarles ustedes son los que monitorean la reunión ustedes son los que la instan pero podemos estar ahí para darle refuerzo para si les hacen preguntas que a nivel corporativo tengamos que responder siempre estamos aquí para ustedes Cristi Jesús y todos los líderes que están conectados aquí lo saben Silvia allá en Argentina no importa el horario Rosy yo somos incondicionales no tenemos horarios que es la verdad muchísimas gracias a la hora que puedan equipo lo mismo lo mismo nosotros estamos a disposición si no pueden estar en los horarios de los Zoom que se contacten con los líderes hacemos Zoom personal o presentaciones lo que sea y bueno esa es la esencia del líder estar a disposición ofrecer no solo el servicio del producto sino también ayudarlos a crecer en el negocio y esa es disponibilidad completa así que bueno más adelante porque recién estamos muy incipiente por ahí vamos a hacer algún eventito o algo las vamos a tener como invitadas especiales claro que sí capacitaciones así que pronto pronto van a tener noticias claro que sí saludos también a Gabriel que nos está viendo desde nos está escuchando por aquí en Puso desde Uruguay wow gracias también este por estar aquí presente Gabriel y bueno pues si no tienen alguna otra pregunta ya los dejo que descansen son las 10 con 3 minutos los que ya se quieran ir desconectando adelante por favor si alguien quiere quedarse a hacer una última pregunta aquí estoy tenemos 3 minutitos más entonces para los que no chao que les vaya muy lindo descansen chao chao saludos buenas noches Erika desde Vancouver Washington una preguntota adelante Erika yo sé que comentaron que el producto va a ir llegando gradualmente a los países pero la duda que tengo es ¿puedo esperar en el futuro que tengamos lo de nutrición que tengamos las pastas de dientes y eso aquí en Estados Unidos? sí claro sí mira muchos de los productos que no han llegado a Estados Unidos fue por un tema pues que no voy a entrar en detalles por el tema de Rusia y Estados Unidos y todo esto pero los procesos están ahí y ahora ya se está buscando una forma diferente para poder llegar con los productos de manera más rápida y ya estamos casi casi que a la vuelta de la esquina la persona más indicada para darte un poco más de este tema es Oscar le voy a pedir que nos ponga al día y ver cómo está porque por ejemplo hay productos también que en Estados Unidos ya han llegado y en México no entonces tenemos algunos compartidos y por último ¿quién fue la que preguntó? Erika te comparto en algunos casos muy específicos que hemos tenido si tú con tus dos, tres personas que tengas o tú sola haces un pedido de más de 300 puntos se te puede enviar desde México para que si es menos no vale la pena ¿por qué? porque todo lo que tenemos que hacer para el proceso y todo pero si tú quieres hacer uno solo de los tés solo de café solo de pastas y eso nos levantas la mano a Rosy y a mí y vemos o a Pastora cualquiera de las tres y vemos cómo te ayudamos para que te llegue y te llegue lo que sí es que no llegaría como los procesos normales te llega como en 12 14 días ¿ok? Oh excelente excelente no importa sí de hecho aquí está una persona conectada que yo sé que me puedo apoyar con ella para hacer ese pedido y otra persona entonces y si no sola lo hago no hay problema pero compro mi producto entonces lo ves con Pastora con una servidora con Rosy y con mucho gusto te ayudamos con este tema perfecto muchas gracias gracias excelente presentación saludos por ahí a mi líder Jesús Valle gracias gracias bueno pues entonces muy buenas noches buenas noches a todos gracias Cristi gracias Jesús gracias Erika gracias Román y a todos los que no mencioné gracias 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 ahora sí mi Rosy preciosa vamos a cerrar la sala hasta el próximo hasta mañana tenemos reunión capacitación hasta mañana hasta mañana hasta mañana dale dale otra capacitación hasta mañana linda noche igualmente bye adiós Jesús